¡Suscríbete! Mi mundo deja de girar Si van con las cosas caen en mí Ella se luce con mi piel Conocen mis heridas Cuando no estás cerca de mí ¡Qué extraño efecto! Cuando no estás cerca de mí ¡Qué extraño efecto! ¡Qué extraño efecto! Busco, quiero, muero Aunque odies mi lealtad Si te traiciono siempre Creo que no tengo el balón Para apretar los dientes Mi mundo deja de girar Si el sonido muere Ella conoce de mi error Y usa mis errores Cuando no estoy cerca de ti ¡Qué extraño efecto! Cuando no estás cerca de mí ¡Qué extraño efecto! Cuando no estás cerca de ti ¡Qué extraño efecto! Cuando no estoy cerca de ti Que sueño invento Gracias